La Consejal del Distrito Tamaracite San Lorenzo Tenoya, Carmen Guerra, el Director de Gobierno de Presidencia y Seguridad Claudio Rivero y el Edil de Limpieza del Ayuntamiento Oscar Mata han presentado hoy el dispositivo para los fuegos de la noche de San Lorenzo que este año contará con la habilitación de una terminal de guaguas especial y cinco vehículos que trasladarán a los ciudadanos hasta el lugar de los fuegos. Este año se ha habilitado un amplio y completo dispositivo de tráfico, seguridad y limpieza para garantizar el correcto desarrollo de las fiestas que se celebrarán el próximo 9 de agosto donde se emplearán 315 kilogramos de pólvora en 20 minutos. Asimismo, con respecto al dispositivo de limpieza, se distribuirán 40 contenedores adicionales de residuos por los puntos más transitados para ofrecer un mayor servicio a los ciudadanos y garantizar la limpieza y un operativo formado por 24 operarios y 10 camiones. Se trata de la rueda de prensa y para lo que ha sido convocada es para el dispositivo de todos los servicios municipales que tendremos en la fiesta de San Lorenzo. A mí, antes que nada, me gustaría decir que me acompañan en la mesa mis compañeros, tanto Claudio Rivero como Oscar Mata, lógicamente por los dispositivos que desde cada uno de sus servicios se prestarán en la fiesta de San Lorenzo. Hay que decir que las fiestas de San Lorenzo son fiestas de la ciudad y, como tal, es el tratamiento que le damos desde el Ayuntamiento, desde Las Palmas de Gran Canaria, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y también desde el grupo de gobierno. Sin ir más lejos, el saluda, lógicamente, que tiene el alcalde dentro del programa de actividades o actos que vamos a tener y el trabajo conjunto que quiero destacar de la Comisión de Fiestas de San Lorenzo y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para organizar los diferentes actos. Los actos se desarrollarán desde el 1 hasta el 15 de agosto y, desde luego, lógicamente, la noche del 9 de agosto, donde será la gran quema de fuegos artificiales y el día 10 de agosto, donde será la celebración del Santo Patrón San Lorenzo. Hay que destacar todo un programa de actos, como ya digo, tratados entre la Comisión de Fiestas y el propio Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero, lógicamente, todos aquellos servicios municipales que se van a dar y no municipales. También hay que decir, lógicamente, por la prestación de servicios que prestan, pues, tanto el Servicio Canario de Salud como la propia Policía Nacional, el Cuerpo Nacional de Policía, también la Guardia Civil, en definitiva, global, también como empresa de transporte. Muchísimas personas que trabajan porque las fiestas de San Lorenzo destaquen como fiestas de la ciudad, con el cariño y el amor que le ponemos, tanto, como digo, desde el grupo de gobierno como los propios vecinos, y, en este caso, destacar el trabajo de la Comisión de Fiestas. Yo voy a dar la palabra a mi compañero Claudio para que les comente, lógicamente, el dispositivo de seguridad de la noche del 9, con la tradicional quema de fuegos artificiales. Buenos días a todos. Yo voy a un poco a comentar aspectos de movilidad en relación con, efectivamente, la noche del 9 al 10, que es el día en que el acto de mayor afluencia de públicos y más complejo desde el punto de vista organizativo en materia de movilidad y seguridad. Y también comentaré, pues, como ha señalado la concejala, algunos aspectos en relación con la seguridad del evento. En materia de movilidad, como siempre hacemos desde la corporación, Bueno, hay un primer consejo a todas las personas que puedan estar interesadas en este evento, que es, efectivamente, un evento espectacular y que merece la pena ser visitado, que el consejo es el que acudan en transporte público. Es el mejor consejo que podemos hacer porque, efectivamente, la zona se cogestiona, hay una gran afluencia de vehículos y todo el desplazamiento que se pueda hacer en transporte público, pues, siempre será mucho más cómodo. A estos efectos, hay un reforzamiento importante del servicio de guaguas municipales durante esa noche. La línea 45, que, como ustedes saben, es la que comunica la ciudad, el Parque Santa Catalina con San Lorenzo, será de reforzada notablemente. Hay un refuerzo de cinco guaguas que se irán intercalando con las propias del servicio regular de esta línea y que estarán identificadas con un cartel con la denominación Fiesta de San Lorenzo. Este servicio va a tener una, digamos, una salida frecuente de vehículos, cada 10, 15 minutos, en función de la demanda que haya en cada momento. Y tendrá un, bueno, la ruta es la ordinaria de la línea 45. Y, en cuanto al regreso, pues, igualmente, se ha habilitado junto al, en la carretera San Lorenzo, ¿no?, junto al centro de salud, en un solar anexo, se ha habilitado una especie de terminal, donde se irán concentrando todas estas guaguas para, una vez finalizados los fuegos, y, igualmente, a medida que vayan llenándose las guaguas, vayan saliendo con la frecuencia que sea preciso. En cuanto a la movilidad, el tráfico, pues, las medidas que se han adoptado son las habituales en este lugar, en estas fiestas. Es un dispositivo que está ya muy rodado, de muchos años anteriores. Los ciudadanos conocen perfectamente cuál es la costumbre en cuanto a corte de carretera, etc. Pero, bueno, un poco por repasar un poco por encima, señalar que, efectivamente, a partir de las 11 de la noche, aproximadamente, siempre la policía valora sobre el terreno, en cada momento, las determinaciones que tiene que hacer, pero, aproximadamente, sobre las 11 de la noche, se produce el cierre del tráfico de la carretera San Lorenzo, la Gran Canaria 308, en el cruce de Almatriche, en sentido San Lorenzo, en este sentido, y de tal manera que solo se podrá circular entre el nudo Ciudad del Campo en dirección al cruce de Almatriche, sin perjuicio de que, además, habrá, pues, vías alternativas de acceso, como la carretera de viajes de San Lorenzo, etc., que puedan ser utilizadas. Y, además, a partir de la 1, 1 y algo, en cuanto acaben, poco antes, o que acaben los fuegos, se va a dar prioridad a la salida de vehículos por estas carreteras. No se va a permitir el acceso de nuevos vehículos. Todo esto sin perjuicio, evidentemente, de los servicios de emergencia que puedan necesitarse. Hay que hacer un nuevo llamamiento también a los usuarios de que respeten las señalizaciones. Va a haber una señalética perfectamente instalada en cuanto a accesos, carreteras alternativas, cruces, etc., para que sean rigurosos y respeten las señales, tanto de los policías como las instaladas en la propia carretera. Y también que tengan mucha precaución a la hora de los aparcamientos, que sean especialmente cuidadosos a la hora de dejar bien estacionados los vehículos, porque siempre se va a garantizar que las carreteras estén expeditas para el posible uso de las mismas en caso de emergencia, estén perfectamente despejadas las carreteras y que vehículos mal estacionados no puedan, en un momento determinado, impedir el libre acceso de este tipo de vehículos. Y ya, por último, en materia de seguridad, bueno, pues igualmente hay un esfuerzo importante del ayuntamiento para garantizar la tranquilidad de todos los vecinos en el desarrollo de las fiestas. Son unas fiestas muy tranquilas y que no generan ningún tipo de problema. Básicamente, el refuerzo es para garantizar la seguridad en materia de relación con los fuegos y, sobre todo, la circulación. Se van a destinar unos 40 policías locales que irán incorporándose a la zona progresivamente desde las 2 y media de la tarde hasta las 8, que se completará todo el dispositivo que permanecerá en la zona hasta que quede despejado de ciudadano. También, como no puede ser de otra manera, habrá un dispositivo importante del servicio de extinción de incendios, con unos 20 hombres, con vehículos y con hasta 10 unidades de bomba, vehículos disuasorios, bombas de avizas, bombas urbanas, etc. Y, por último, muy importante, como siempre, la inestimable colaboración de protección civil que este año, en relación con la ocupación del municipio de Las Madras, en Canarias, va a destinar unos 70 voluntarios. Igualmente, quiero agradecer también la colaboración de unidades de protección civil de otros municipios, por ejemplo, de Santa Brígida. Y, nada más, el sistema de seguridad se cierre en materia de salud o de asistencia sanitaria con el dispositivo de Cruz Roja y del propio servicio de urgencia del Servicio General de Salud y que contará con el consultorio de salud de San Lorenzo como en el punto base, como centro de atención prioritaria en materia de posibles incidentes. Independientemente de que las fiestas de San Lorenzo comiencen el próximo 1 de agosto, con el inicio del pregón, ya desde el Servicio Municipal de Limpieza se viene actuando en aquellos terrenos de libre acceso para irlos preparando para dichas fiestas. Se ha actuado también en todas las laderas del pueblo de San Lorenzo, así como también en aceras, eliminando malas hierbas, residuos, posibles residuos que se hayan podido encontrar. En fin, dejando el pueblo de San Lorenzo en plena revista para que pueda dar comienzo las fiestas con un pueblo totalmente limpio. En este sentido, todas las tareas en materia de limpieza durante el periodo de fiestas se intensificarán tanto en horarios de turno de mañana como de tarde. Tareas en materia de limpieza como es el barrido manual, el barrido mecanizado, los baldeos, incluso se incrementarán los efectivos con un total de 24, teniendo unos recursos, unos medios mecánicos en total de 10 entre lo que son fregadoras, baleadoras, barredoras y camiones. Y todos los contenedores se incrementarán en unas 40 unidades más, 40 unidades de contenedores que vamos a colocar en distintos emplazamientos durante todo el espacio donde se van a producir las fiestas de San Lorenzo con el objetivo de que todos los ciudadanos puedan depositar los correspondientes residuos en dichos contenedores. Han ido siguiendo, siempre hemos tratado, hemos destacado a San Lorenzo como pueblo dentro de su Indio Sin Gracia, lógicamente es un barrio más de la ciudad, pero nosotros sabemos que su perfil, su manera de trabajar, su manera de ser, su Indio Sin Gracia en sí mismo, desde luego lleva el tratamiento de pueblo, un pueblo muy significativo dentro del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya. Destacar estas fiestas como fiestas de la ciudad, decirles que no solo los compañeros que aquí representan cada una de sus áreas, sino también otros muchos que ahora mismo no están en esta mesa, pero por ejemplo el servicio de tráfico que también da cumplimiento allí, Cultura que también colabora con nosotros, la propia concejalía del distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya donde se han hecho las reuniones continuadas con la comisión de fiestas de San Lorenzo y el trabajo pormenorizado para que lógicamente todos los ciudadanos, no ya solo del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, yo diría del resto de la isla y hasta gente que viene de fuera a seguir las fiestas de San Lorenzo, sobre todo la noche de los fuegos, decir que el pueblo se nos queda pequeño, siempre se nos queda pequeño. Podemos ver, muchas veces preguntan, ¿y cuánta gente sigue los fuegos de San Lorenzo? Imposible saberlo, imposible saberlo porque la mayoría de la gente, hay muchísima gente que lo vive de dentro y muchísima gente que lo vive de fuera. Sino también están todos aquellos volcanes que colocan los vecinos, que tienen lógicamente el seguimiento de seguridad durante todo este tiempo, las reuniones que hemos mantenido para que se mantenga la seguridad de todo, pero son los volcanes que colocan los vecinos y que en un momento determinado pues dejan el pueblo totalmente rodeado con los volcanes. Tendremos el punto cero, que es la rotonda, donde desde allí seguiremos con todos los servicios, tanto municipales como no, para cualquier decisión que haya que tomar en cualquier momento. Y yo solo me queda por último, independientemente de las preguntas que ustedes quieran hacerlo, yo creo que la invitación a todas las personas que acudan a San Lorenzo es un acto, diríamos, una fiesta. Cada uno de los actos yo creo que está perfectamente trabajado, ya digo, el trabajo laborioso de la Comisión de Fiesta y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para que esto sea de esta manera, destacar la noche del 9 y sobre todo pedir que utilicen el transporte público. No solamente huevos municipales, sino también global, que también tendrá sus líneas, aumentará sus líneas esa noche y tendrá cuatro líneas al finalizar los fuegos para también trasladar a las personas fuera del pueblo de la manera más rápida. Gracias. 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 Gracias.